Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y esta semana uno de vosotros me preguntaba cómo conseguir un efecto de ciudad abandonada nocturna. Pues en este tutorial vamos a verlo. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Como comentaba al principio del vídeo, uno de vosotros me preguntaba cómo conseguir este tipo de fotografía que vemos aquí. Estas fotografías son de Cierry Cohen y podéis ver que se basa en ciudades abandonadas. Abandonadas porque no se ve ninguna luz, no se ven personas y en la mayoría de ellas suele aplicar lo que es un cielo estrellado con la vía láctea o en gran parte de ellas como podéis ver. Pues para el tutorial yo voy a partir de esta fotografía. Como veis, es una fotografía prácticamente abandonada. Se ve aquí un coche y aquí una persona, pero bueno, eso no es mayor problema porque eso lo vamos a clonar, con lo cual lo quitaremos del medio. Y a partir de aquí vamos a llegar a este resultado que vemos aquí. Sí, sé que no es exactamente lo que vemos en la página web que acabamos de ver, pero lo podemos simular fácilmente. Yo lo que voy a mostrar va a ser cómo conseguir esto y después únicamente sería añadir una capa de ajuste de blanco y negro y llegamos al efecto, si no igual, muy similar a lo que veíamos en la otra página. Lógicamente no sé las técnicas que usa y tampoco es mi pretensión el llegar a copiarlo por completo. Me dejo llevar por mis gustos. Dicho esto, como digo, voy a partir de esta fotografía. Las fotografías que voy a usar, tanto esta como la de la vía láctea, son de pexel.com y abajo en la caja de descripción del vídeo os dejaré el enlace a las dos imágenes para aquellos que queráis seguir el tutorial. Si seguís el tutorial y queréis compartir vuestro trabajo conmigo, recordad que podéis compartirlo conmigo en cualquiera de mis redes sociales. Únicamente tenéis que etiquetarme para saber que habéis hecho el trabajo y que me lo queréis mostrar. Pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer, voy a acercarme y vemos que tenemos aquí un coche y una persona. Voy a crearme una capa nueva aquí abajo en el panel de capas para clonar a estas personas. Cojo la herramienta que tenemos aquí de pincel puntual y con esta herramienta, un pincel más o menos de este tamaño, voy a hacer el clonado para dejarlo a mi gusto. Tampoco lo depuro mucho porque como se va a hacer una fotografía nocturna, no va a ser necesario, no se va a notar apenas. Recordaos que tengo activa la casilla, muestrear todas las capas ya que estoy trabajando en una capa por encima, para que me reconozca los clonados. Y hago lo mismo con la persona. Como veis es muy sencillito eliminar lo que serían las personas que podamos tener en lo que es nuestra fotografía. Una vez hecho esto, esta capa ya la puedo acoplar con la de abajo, pulso CTRL-E para combinarlas y ahora sí, ahora ya vamos a partir de aquí. Aquí voy a seleccionar, cojo la herramienta de selección rápida que tenemos aquí y vamos a seleccionar todo lo que sería nuestro cielo. Voy a reducir un poquito el tamaño del pincel y vemos zonas donde la selección se ha metido, pues cojo la herramienta lazo que tenemos aquí y con este icono o pulsando ALT vamos a restar la selección. Pulso ALT y voy restando la selección. No es necesario ajustarse perfectamente a lo que vamos a seleccionar y ahora después veréis por qué. Lo cual nos va a reducir bastante lo que sería nuestro trabajo. Únicamente para que quede silueteado el edificio. Aquí hemos restado, por aquí arriba vemos que va la selección más o menos bien. Y únicamente ahora pues vamos a sumar aquí parte de estos edificios. Para esto pulso la tecla ALT y vuelvo a repetir el proceso de recortado. Una vez que tenemos seleccionado nuestro cielo voy a añadir una máscara de capa viniendo aquí abajo al panel de capas. Le doy a añadir máscara de capa. Vemos que nos ha quedado al revés, pues no hay problema. Pulsamos CTRL I y nos invierte lo que sería la máscara de capa. Ahora vamos a empezar ya a darle el aspecto nocturno a nuestra fotografía. A ver el proceso. Ahora después hay que añadir un cielo. Lo podemos añadir después, lo podemos añadir antes. Esto como nosotros queramos. Es indiferente porque el resultado va a ser el mismo. Con lo cual yo ahora lo que voy a hacer es empezar a oscurecer la fotografía. Vengo aquí abajo, añadir capa de ajuste de niveles. Y en esta capa de ajuste de niveles lo que voy a hacer para ir oscureciendo es en el recorte de blancos, la barra inferior, cojo el regulador de blancos y voy a ir recortando aproximadamente hasta por aquí más o menos. Con esto ya hemos conseguido oscurecer bastante nuestra fotografía. Pero vamos a contrastarla un poquito. Vamos a subirle un poco las luces y vamos a cerrar en negros. Como veis le hemos ganado algo de contraste aproximadamente por aquí. No hay que abusar mucho porque si no vamos a sobreexponer en exceso muchas zonas. Una vez que ya tenemos esto, ahora es cuando voy a añadir la fotografía de nuestro cielo. Me vengo a archivo, colocar elemento incrustado y aquí, vale, no tengo la fotografía aquí. La voy a coger de lo que sería el fichero este que tenemos aquí. Pulso control clic izquierdo sobre ella para seleccionarla y ahora pulso control C. Me vuelvo al documento en el que estábamos trabajando y antes de pegarla en el documento hago control clic izquierdo sobre la máscara de capa que hemos creado antes, la que recortaba el cielo, para hacer una selección de lo que tenemos recortado. Ahora voy a pulsar control shift más I para invertir la selección. También podemos hacerlo desde selección invertir. Y ahora me vengo a edición, pegado especial, pegar dentro. Con esto ya tenemos situada la fotografía dentro de lo que sería el recorte que teníamos previamente hecho. Por eso decía que daba igual hacerlo antes o hacerlo después. La vamos a colocar más o menos por aquí y vemos que se nos muestra un halo alrededor de lo que sería la selección de nuestros edificios. Pues para esto nos vamos a venir a la máscara de capa, hacemos doble clic para que nos aparezca el panel de propiedades, el que no lo tenga a mano puede venir a ventana, propiedades y lo marca aquí. Y aquí le vamos a decir seleccionar y aplicar máscara. Y una vez aquí lo único que vamos a hacer, yo lo tengo, lo voy a poner en papel cebolla, opacidad al 100% para que veamos bien nuestro borde. Esto la visualización ya es cosa vuestra, como vosotros queráis. Y lo único que hago es en desplazamiento de borde, me lo voy a ir llevando un poco a la derecha. Como veis va desapareciendo nuestro borde blanco alrededor del edificio. Pues aproximadamente lo he llevado a un 65% más o menos. Como digo siempre, no suelo decir los valores que doy, porque prefiero que lo experimentéis vosotros. Os iréis dando cuenta a lo largo del tutorial que no doy valores. Es preferible que juguéis vosotros con los valores y consigáis el resultado que más os agrade a vosotros. Pero bueno, como digo, le he dado más 65%, doy OK, enviar, antes de darle OK, nos cercioramos de que le damos a enviar a la máscara de capa, doy OK y con esto ya hemos solucionado estos halos blancos a los que hacía referencia. Me vuelvo a situar sobre la capa del cielo, que renombro como cielo para tener claro cuál es, y esta como ciudad. De esta manera sabemos en todo momento en qué capa estamos trabajando. O la localizamos más fácilmente. Como digo, estoy en la capa cielo, y antes de seguir trabajando con la imagen general, vamos a hacerle un pequeño ajuste a lo que sería nuestro cielo. Me voy a venir aquí abajo a añadir capa de ajuste de curvas. Voy a marcar este icono para crear máscara de recorte con la capa cielo, de manera que va a afectar únicamente a la capa de cielo. Y aquí únicamente le vamos a cerrar un... Vamos a subir un poquito las luces para contrastar un poquito más ese cielo. Y le bajamos en los medios tonos, de manera que hemos conseguido que tenga un poquito más de volumen lo que sería el cielo. Ahora vamos a seguir trabajando con lo que serían los edificios, que como veis todavía se ven muy claros, además muy amarillos. Y lo que voy buscando es una tonalidad azul. Pues vamos a hacer una selección de los edificios con la herramienta lazo que tenemos ya de antes. Pues voy a hacer una selección, pero muy por encima. Como veis, no me estoy preocupando ni tan siquiera de lo que sería... Como digo, no me he preocupado de ir ribeteándolos bien, de hacer un buen recorte, porque lo único que quiero es modificar la tonalidad amarilla y oscurecerlos un poco. Ahora, con botón derecho dentro de la selección, le voy a dar a desvanecer. Y aquí, pues va en función del tamaño de la fotografía con la que estemos trabajando. Yo en este caso, la imagen tiene 971 píxeles por 1292. Ya sé que es un poco pequeña, pero no me hace falta más para que veáis lo que se iba a hacer, con lo cual he preferido trabajar con este tamaño tan pequeño que tiene menos carga. Ahora, como digo, para este tamaño le voy a dar un radio de 30 píxeles. Doy OK. Esto nos va a ayudar a que no se vea un corte muy brusco en lo que vamos a hacer. Lo primero, me voy a venir aquí abajo a añadir capa de ajuste de tono saturación. Y aquí nos vamos a ir a la pestaña de canales y le digo que quiero el canal de amarillos. Con este canal lo que voy a hacer es bajar la luminosidad por completo. Y con esto ya tendríamos los amarillos quitados. No vemos la fachada tan amarilla. Y además, si queremos, pues podemos intentar modificar un poco los tonos, aunque al haber quitado la luminosidad por completo, poco vamos a conseguir con esto de aquí. Con lo cual, da igual lo que le hagamos. Cargo la selección de lo que acabamos de hacer. Pulso CTRL-CLIC izquierdo sobre esta máscara de capa para volver a cargar la selección. Vengo abajo, añadir capa de ajuste de niveles. Y aquí lo que voy a hacer es oscurecer toda esta zona de edificios que sigue quedando excesivamente clara. Vamos a ir llevando el regulador de tonos medios hacia la derecha. De esta manera vamos consiguiendo oscurecer, como digo, todos los edificios. Ya se va haciendo de noche, digamos, pero le vamos a dar un pelín de contraste subiéndole al regulador de blancos hacia la izquierda. Aquí vemos el cambio. Hemos conseguido que queden más en penumbra. Podemos cerrarlo incluso un poquito más para que se vean todavía más sombras y se vea una ciudad mucho más abandonada. Vamos ahora a empezar a dar los tonos nocturnos, ese tono azulado que veíamos en el trabajo final, para lo que podemos hacer varias cosas. Una de ellas podría ser añadir una capa de ajuste de color uniforme, lo que nos permitiría ir modificando luego el tono que queramos de la noche. Yo, como ya sé el color que le voy a dar, el color que le voy a dar es este que vemos aquí, el 001342. Para aquellos que queráis tomar nota, podéis parar el vídeo y apuntarlo. Doy OK y lo que voy a hacer es añadir una capa nueva, aquí abajo en el panel de capas, la renombro como noche y esta capa la voy a poner en modo de fusión color. Ahora me voy a venir a edición, rellenar y aquí le voy a decir que quiero el color frontal, que es el color que acabo de enseñaros. Doy OK y con esto ya tenemos el color azulado dado, pero claro, se ve muy empastado y además con mucha fuerza. Pues le vamos a bajar la opacidad, le vamos a bajar la opacidad pues hasta un 41% aproximadamente. Si vemos que la imagen sigue quedando muy clara, pues siempre podemos venir al ajuste de niveles que teníamos y aquí la podemos oscurecer otro poquito. Este es el primer ajuste de niveles que hicimos que afectaba a toda la ciudad por completo. De esta manera ya hemos conseguido, como digo, el tener la ciudad un poco más oscura. Vuelvo a la capa que acabamos de crear, capa noche, como digo en modo de fusión color y una opacidad de un 40% aproximadamente, aunque esto tiene que ir a gusto vuestro. Y ahora voy a crearme una capa nueva por encima, renombro como luces y esta capa la voy a poner en modo de fusión sobre exponer color. Y aquí vamos a coger la herramienta pincel y como muestra pues vamos a tomar un color intermedio, por ejemplo, por aquí más o menos podría valer o incluso uno un poco más azulado. Esto ya va un poco en función del gusto personal de cada uno. Voy a desactivar la tecla mayúsculas para que se vea el pincel, que si no, no se ve. Es una pregunta que me hacéis mucho, por cierto. Y con botón derecho voy a ver el panel de pinceles, pues aquí lo que voy a hacer es achatar un poquito el pincel. Normalmente el pincel aparece por defecto así, pues lo vamos a achatar un poco por aquí. Y lo vamos a poner en vertical con un pincel de bordes suaves y vamos a ir poquito a poco. Vamos a empezar con un pincel pequeño. La opacidad pues se la podemos poner en un 30 o un 40% aproximadamente. Vemos que el color que he tomado no está haciendo prácticamente nada. Pues vamos a tomar un color bastante más claro. Con esto ya vemos que se va haciendo algo más. Le voy a subir un poco la opacidad al pincel hasta un 60 más o menos. Hago un clic, voy aumentando el tamaño del pincel, clic, aumento tamaño de pincel, clic, aumento tamaño de pincel. Y aquí ahora lo que voy a hacer es ensancharlo y dejarlo prácticamente redondo. Voy a ir ampliando y con esto lo que estamos consiguiendo es ese brillo que veíamos que venía del fondo del cielo. Y nos encontramos con que la zona de la vía láctea ha quedado bastante bastante quemada. Pues vamos a coger la herramienta borrador. Voy a aumentar un poco el tamaño del pincel. Igual un pincel de bordes suaves. Y con una opacidad pequeña de un 10% más o menos voy a ir quitándole esa intensidad tan fuerte que le acabamos de dar. Y pulsando la tecla B cojo la herramienta pincel. Si veo que alguna zona ha perdido mucho la recupero volviendo a pintar encima. Pulso E para la herramienta borrador. Y lo mismo puedo seguir quitando de estas zonas. Y ahora con la herramienta B voy a aumentar un poco el tamaño del pincel. Y ahora sí, ahora le voy a dar una opacidad de un 10% para ir dándole ciertos brillos en lo que es el resto de la calle. Para que se vea un resplandor fuerte como si el suelo tuviera cierta humedad. Incluso en la zona del paso de cebra puedo aumentar bastante más para tener algunos brillos extras. Puedo cambiar al color blanco e intentar sacar algún color blanco de brillo. Pero bueno, esto lo dejamos únicamente con el tono azul que acabamos de tomar. Y donde hemos conseguido estos brillos tan fuertes. Se le podría ir dando brillos a los edificios. Pero lo que buscamos es una ciudad que se vea abandonada. Y los brillos no ayudarían si le diéramos brillos a todo el edificio a que se vea de esa manera. Una vez que tenemos esto hecho voy a añadir abajo, vengo a añadir capa de ajuste de curvas. Y con esta lo único que voy a hacer es darle un cierto contraste a la imagen. Le vamos a subir un poco lo que sería en luces y le vamos a bajar un poco entre medios tonos y negros. Lo que viene siendo la S típica. Un cambio muy muy leve. Pero lo justo para darle más viveza a nuestra imagen. Y con esto digamos que la imagen ya está hecha. ¿Qué es lo que faltaría por hacer? Pues como decía antes buscando el resultado que se veía en la página que veíamos al principio del tutorial. Podemos venir aquí abajo a añadir una capa de ajuste de blanco y negro. Y en esta capa de ajuste vamos a tener un control especialmente en cianes y azules. Si queremos pues le podemos dar un poco más de tonalidad a lo que sería cianes más luz. O incluso a los azules. Esto ya es a gusto de cada uno. Y con esto tendríamos ya el blanco y negro que vamos buscando. ¿Qué ocurre? Queda un blanco y negro muy muy desaturado a mi gusto. Yo lo que haría en este caso es bajar un poquito la opacidad. Lo justo para que se deje entrever esa tonalidad azul. Consiguiendo que quede un blanco y negro mucho más atractivo. Y esto sería todo. Como veis es un tutorial relativamente sencillo. No es muy complicado de hacer. Quizá un poco laborioso. Pero un tutorial que se puede seguir a mi modo de ver bastante bien. De todas formas cualquier duda ya sabéis. No tenéis más que dejarla en los comentarios. Que como siempre estaré encantado de responder. Y bueno pues poquito más. Espero que el tutorial haya sido a vuestro agrado. Me dejéis vuestro like, vuestro comentario. Compartáis el vídeo. Lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.